¡Snoop! de Grupo Escared, quien encontró un ejemplar de mono araña atropellado en la carretera federal y ella inició el protocolo de rescate ante Profepa porque es muy importante que Profepa esté enterado de todos estos arrestamientos. Lo encontraron aproximadamente a las 13 horas de la tarde. Nosotros acudimos, todo el equipo de médicos veterinarios de Comal Monkey Sanctuary, que estamos conformados por el médico Marco Galindo y la doctora también que está como voluntaria, que es Luisa Herrera. Dada las condiciones que lo encontramos, la verdad sí era un poco favorable, un poco porcentaje de que él siguiera vivo. Cuando llegó, bueno, cuando ya llegó aquí al santuario, pues no teníamos muchas esperanzas para él. Hicimos todo el proceso en cuanto al examen físico general, revisarlo, sí tenía reflejos, tanto en ojos, manos, pies, bocas, tenían movimiento. Vimos que el animal pues se presentaba con inconsciencia total. Nos dimos cuenta que el ejemplar no podía ver, tenían la mirada perdida. Para alimentarlos empezó a guiar más por el olor. Le acercamos un poco la jeringa y ya se acercaba y comía. Días así fueron pasando los días, hasta que notamos que ya como que empezaba a agarrar un poquito más de fuerza, ya como que empezaba a morder la jeringa. Y así empezó a progresar, se le empezó a adaptar a otro espacio, a otro albergue más grande para que se pudiera desplazar, dado que era un mono de vida silvestre, entonces en tenerlo encerrado no iba a estar, no iba a progresar adecuadamente. Ya cuando estaba en este otro espacio, le empezamos a darle a las frutas pues más enteras, empezamos a conseguir lo que es fruta local, empezamos a meter chicos zapotes, también hojas de los árboles aquí locales para que se fuera ya adaptando. Bueno, durante todo el proceso médico que llevó Snoop, se fueron enviando reportes sobre la evolución de este ejemplar a Profepa. El hecho de tener que liberar a un ejemplar o tener la dicha de poder liberar un ejemplar, tenemos que dar parte siempre a las autoridades, no nada más es que encontramos un ejemplar y lo liberamos por liberarlo nada más. Es un protocolo, es un proceso, el que nosotros tenemos que dar pie a Profepa para que ella le dé seguimiento a todo esto, a estos pasos que nosotros llevamos desde la recuperación del ejemplar, la rehabilitación y el proceso de liberación. La liberación es en una zona donde nosotros ya hicimos un monitoreo acerca de todo lo que son los ejemplares de la zona, ver si hay alimento suficiente para él, si hay tropas que pasen. Se tomó la decisión de que si va a ser candidato a la liberación, entonces ya se le comentó a Profepa, Profepa estaba muy al pendiente de todo este caso, se le comentó a Profepa si es candidato exitoso para reintroducirlo. Bien, pues llegó el día tan esperado por nosotros, por los médicos que estuvimos siempre ahí viendo que fuéramos jugando. Llegó Profepa, lo alistamos todo y justo es muy gracioso porque cuando íbamos llevando hacia la camioneta y adentrándonos a la selva, él se tomaba por las retitas viendo todos los árboles, como que ya quiero salir, quiero salir, ya llévenme, ya llévenme. Y ya después de todo lo que sufrió él o todo lo que sufrimos nosotros, porque también lo sufrimos igual que él, el ver la satisfacción de su mirada, el voltear a ver los árboles de nuevo, porque obviamente estuvo confinado en un lugar para su recuperación, el cómo él iba viendo todos los árboles, viendo la selva de nuevo, es algo que no se puede explicar con palabras. Tendrías que ver su mirada para poder sentir cómo es que él veía la selva, con qué amor veía la selva y el regresar ahí. Los ojos cuando llegó, no se veía nada, ¿sabes? O sea, veía nada en la mirada perdida. Y el último día que estuvo con nosotros, como que no se quería, no se quería llorar, algo así súper emotivo, de que ya, o sea, veía con ansias, con ansias de salir y trepar y ser libre, de nueva cuenta estar en su, en su, en su hábitat, en su casa. Y sí, justo llegó, llegando allá a la selva, más adentro hacia la selva, sí estaba como muy ansioso, de que ya, por fin, por fin, por fin voy a salir, voy a salir. Y sí, fue muy conmovedor verlo rápido, abrirle la puerta y salir corriendo y rápido se fue el árbol y ahí, balanceándose, estando viendo, comiendo súper, comiendo rápido. Y, pues la verdad, yo los exhorto, me encantaría que de verdad hiciéramos conciencia en cuanto a las velocidades que necesitamos tener en las carreteras. Sé que llevamos prisa en muchas ocasiones, pero hay muchas, 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 muchas vidas que cruzan esas, esas vías. Snoop, Snoop fue un caso muy, muy, muy exitoso, afortunadamente. Luego, aquí está el santuario poniendo su granito de arena. Ese es el santuario, pues sí, se me hace, hay que darles otra oportunidad de vida.